Mientras tanto, las confrontaciones entre normalistas y policías federales en Chilpancingo parecen no dar tregua. Este fin de semana, cuando estudiantes preparaban un concierto en solidaridad para con los padres de los 43 normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre, elementos de la policía federal arremetieron contra maestros disidentes y estudiantes estallando la violencia una vez más. Alejandro Roldán está en Chilpancingo, Guerrero, con las imágenes y también las reacciones. Este es el momento justo cuando tres policías federales son arrollados por una camioneta conducida por un supuesto estudiante normalista. Los policías quedaron en el piso inconscientes y en minutos fueron auxiliados por sus compañeros. Este ataque se da como respuesta a la agresión que dicen los estudiantes recibieron de tres policías federales que se hospedaron en este hotel en el centro de Chilpancingo, en el estado sureño de Guerrero. Cuando los jóvenes ponían vallas metálicas por la madrugada para un concierto que se planeaba, se llevaría a cabo el día de hoy en apoyo a los normalistas desaparecidos. Nos avisaron compañeros vengan a apoyarnos, la policía federal nos está golpeando, estamos en un hotel. La agresión que dicen los estudiantes recibieron derivó que más de sus compañeros llegaran al lugar y buscaran a los policías encontrándolos en este hotel, del cual fueron sacados a golpes y subidos a este vehículo el cual se los llevó. Al momento de la negociación llegó un joven con un hoyo en la boca, resultado de la agresión que tuvieron con los policías federales. ¿Qué? ¿No lo dispararon? ¿No lo hiciste? Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, los policías se replegaron pidiendo que les regresaran a los tres policías para que pudieran llevar a cabo el concierto musical, pero momentos después fue cuando el vehículo arrolló a los policías, a maestros y a reporteros gráficos. Este es el lugar en el cual se pretendía llevar a cabo un concierto en apoyo a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Es justo aquí que desde la mañana se están llevando a cabo enfrentamientos. Posteriormente dos vehículos fueron incendiados. El saldo de este enfrentamiento fue de siete policías y cinco estudiantes heridos. En Chilpancingo, México, Alejandro Roltán, Univisión.